No vamos para ir a la caliente 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 Para que la gente cuando yo no estoy pueda ver Un contenido diferente Y bueno, por lo que me parece De buena calidad Pacha, que bueno que te guste Muchísimas gracias Faltan las luces gamer del fondo Es verdad Tengo que ver bien Donde las pongo Para que se vea bien Porque había pensado en poner Unas luces RGB Abajo de esta madera De esta repisa Para que alumbre bien para abajo Y poner otras abajo Para que alumbre para arriba, pero no sé como quedaría Nunca trabajé con Con luces, entonces en realidad O sea, tengo el foco Que me da mi de frente para que me vean En Full HD ¿Vas a hacer el unboxing ahora? Voy a hacer el unboxing ahora Y después le entro Directamente a low glass Ah, claro, ya entendí Y bueno, la idea La idea es esa Pero Tengo que ver Tengo que ver a ver Como quedaría Pero el próximo mes Seguramente o el otro Ya tendré las luces RGB Con lo que demoraron En traer las cosas La verdad que Bueno Pasemos al unboxing, gente Ya no sé Ya ni me acuerdo Que micrófono compré No les voy a mentir O sea Eso sí Antes de comenzar Este micrófono Lo compré En Loy En la oferta irresistible Perdón Voy a repetir En la oferta irresistible Muy conocido acá En Uruguay Montevideo Esperen que voy a bajar un poquito más la música Para que me escuchen bien Ahí está Precio Muy a tener en cuenta Vamos a ver la calidad Precio muy a tener en cuenta Bueno La oferta irresistible O sea Tienen que darle honor A su nombre Ahora Por favor Nomás Voy a quejarme En el inicio de esto El envío Otra vez el envío Otra vez el envío En la página Cuando vos compras Podés decir Que día Y a que hora O sea Entre que hora y que hora Te llegue No me llego ni en el día Ni en la hora Miento Me llego el mismo día Pero me llego más tarde Yo le había puesto que llegue Entre las 11 y las 2 de la tarde Llego como a las 4 Y después Bueno Estuvieron como No sé Como 4 o 5 días Viendo entre la empresa De transporte Y la misma empresa Que vendió el artículo Para saber que onda Y después me lo pudieron enviar De nuevo Una cagada Pero Lo tengo Pero Una cagada ¿Lo sigo Recomendando? Si La verdad Lo sigo recomendando Porque Lo tiene muy buenos precios Vamos a ver Esperen Muevo la ¿A qué se lo muevo así ya? Otra vez A este enfoque A ver ¿Para qué muevo el tripode? Ahí está Ah Me moví toda la mierda Eh Me moví toda la mierda A ver Ya voy Si tú no me quieres Yo tampoco Si tú no me quieres Yo tampoco Todo parte del plan Todo parte del plan Todo parte del plan Pero Me está jodiendo Ya voy Ya voy Yo tampoco Es que Los que llevaron Los que llevaron el micro Lo probaron Y por eso Llegó más tarde Bueno Espero que yo no demore tanto En probar el micro No te voy a mentir Ojalá ¿Qué pasó? Lo que pasó Lo que pasó Es que me moví el tripode Y dice Pero ya voy Ya voy Ya voy No se olviden De que esto Es profesionalismo Terrible ¿Qué micrófono compraste? La verdad Es que no me acuerdo Es que lo compraste tanto Que sé que es de la marca Marca Colke Pero Es que más No me acuerdo No te voy a mentir Ya vuelvo Ya vuelvo Ya vuelvo Imaginen Ahí estamos Esperen que voy a Voy a aprovechar Voy a Ahí está Ahí no Ahí ven todo lo que tengo que hacer Espero que no vean Toda la poronga Como los tengo acostumbrados Ahí está Ah Perfecto ¿Ven? Ya volvimos Ya volvimos Tranquilo Estamos bien Ven mis manos Ah claro La luz Ahí estamos Papá Ahí estamos Alto bulto Y bueno Es que estamos haciendo ejercicio Viste que No tiene que Ahora se aumenta un poco La Ahí está Un poco más de fuerza En esa luz Bueno Con un poco lag La cámara ahí ¿No? Estamos bien Estamos bien El bulto No pise a este canal El bulto No pise a este canal Por favor A ver ¿Por qué estoy cortando La cinta con la mano Cuando tengo ¿Por qué Giro cada vez que viene Estoy hablando de bulto? Giro ¿Cómo va? Chiquilín ¿Por qué estoy cortando La cinta adhesiva En la mano Cuando tengo el cuchillo De un box ¿Me pueden explicar? Voy a echar por favor Un poco de profesionalismo Por favor Un poco de decoro Hacia tu audiencia Bueno Creo que de acá Sí Ya de acá Eh Bro Eso es Ilegar ¿Ilegar? Necesitas un permiso Para transportar Semejante bomba De destrucción masiva Tengo permiso Men Te lo dan en En la congregación Negril Bueno El unboxing Es bastante sencillo Creo A ver ¿Tiene algo más? Creo que en la bolsa No Ah bueno Una bolsa Una bolsa Dentro de una bolsa Bien En uno Yo creo Ah y la factura Y la factura Bueno Está bien Información que necesitas Saber Para Saber que Que pagaste ¿No? Esperen que yo les voy a decir Bien La marca Micrófono Con trípode Colque Modelo K P I 047 Eso es lo que yo compré Vamos a ver Lo que me vino Yo creo que si La imagen es 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 La que recuerdo ver Cuando lo compré Esto es lo que viene El trípode Que es medio chicuelo No voy a mentir O sea Recuerden que esto Esto no es un brazo ¿No? No es como que viene de un brazo Para que le pongan En el En el escritorio Y puedan moverlo A voluntad Esto es un Un mini trípode ¿No? El micrófono Que se ve bastante bien Está Está bastante bonito Dice que es un micrófono Para podcast Vamos Yo no Digo A ver Ahora tengo miedo De mover la cámara Voy a Voy a ponerme así Cuando me ven A ver Para Tengo A ver Vamos a confiar En que no se va a dejar Internar Hola A ver ¿Alguien sabe La diferencia Entre un micrófono podcast Y un micrófono normal? Puede ser Puede ser que No sé No es lo mismo O sea No se utilizan Micrófonos para los podcast Porque hay un micrófono Que es como que Micrófono podcast Onda Micrófono con trípode Colque Ahí colque Haciendo Haciendo spam A sus redes Ahí Youtube Facebook Cosos Pero escúchame Terrible Bueno La caja dice Trípode incluido Condensador Profesional Ojo eh Y cable De un metro Ocho Bueno Casi dos metros Casi dos metros De cable Bueno esto viene Bárbaro para cuando Hago directos En el salón A ver Características Esto sigue eh Dice Diseño especial Para video Conferencias E internet Como cualquier otro micrófono O sea No se dejen engañar A ver Vamos a las cosas Como son Richard ¿Por qué Te estás esforzando Para conseguir Sponsor de esta marca? Que te digan eso Gente Es un micrófono Que sirve Para hacer videollamadas O sea Digo Bastante mal Debería de De ir el micrófono Para que no te sirva Para videollamadas Y conferencias Que es lo mismo Bien Eh Conector Jack de 3.5 Eh Que se adapta A todas las computadoras Que tengan un Un puerto de Jack de 3.5 Buena calidad de sonido Y grabación Ya me jodería que no O sea Incluye trípode No se cuantas veces Ya he leído eso Incluye trípode Incluye trípode Incluye trípode Gente ¿Sabían que incluye trípode? O sea Noe Noe ¿Cómo andas Chiquirina? ¿Vos? Le mandé un Whatsapp A Gabo Hoy es el cumpleaños De Gabo Chat Que no sé Si no saben Quién es el Gabo Vamos arriba O sea El Gabo es el master El master A quien más se le corta O solo yo No No me jodas Por favor Por favor No me digas que se corta Estaba escuchando tu audio justo Ah Bárbaro Che A alguien más se le corta Por favor Respondan eso A mi me va bien Bajar de la calidad Que creo que se puede poner A 720 A 400 Sigo leyendo Longitud del cable 1.8 Esto es repetir O sea Esto es cuando Cuando hacías un escrito O un examen Te ponías lo mismo Que escribiste arriba Pero con diferentes palabras Para que suene diferente Y más Frecuencia Ah Capaz que están escuchando Una interferencia Porque esa es lavarropa Puede ser Entonces es mi wifi Ya vuelvo Vaya tranquilo Frecuencia 50-16 kilohercios No sé si es mucho o poco La verdad No No sé si A ver No se escucha nada Perfecto No se debería Porque le puse Los filtros De eliminación De ruido Para que justamente Me puedan escuchar A mi y ya está Sigo Dice Impa Imped ¿Eh? Perdón Es que no fui a la escuela Impedancia Anda a saber Que es eso Para los que sepan De audio Y todo eso Imped Impedancia 2.2 No sé si es bueno O malo La verdad Sensibilidad Menos 30 dB Más 2 dB Voltaje 1.5 voltios Relación Señal Ruido 136 dB Esas son las características Que nos dice Justamente A ver si Enfoca las palabras Que nos dice El micrófono Vamos a abrirlo He vuelto Me alegro Shiro Me alegro Es para amortiguar Los pedos De la imped Ay no ¿Cómo está pasando En el cumpleaños de Gabo? ¿Cómo está el cumpleañero? Es para que no se escuchen Tus pedos Me parece Bárbaro Igual Tengo que Capaz que esto nunca lo dije En un video Pero yo no sé Tirarme pedos Soy un humano Obviamente que Las personas Deben tirarse pedos Pero a mi no me gusta La gente pedorra La verdad Me tiro muchos eructos O sea Como que elimino Mi gas Por esa parte Por esa forma ¿Cuántos cumple? No sé cuántos cumple La verdad Creo que tengo De ahí más edad que yo 28 ¿No? No es Recién se está levantando El señor Qué hijo de puta Bueno El paquete Lo que no veíamos Es casi Los dos metros De cable Que bobo El cable de rojo Me gusta Qué lindo Ah es un abuelo Cumple 27 Es un viejo El cumple 27 Es un viejo Yo tengo 28 Creo que ¿Qué me dejan para mí? Bueno Sacando Vamos Les voy a mostrar esto Que en realidad Sí es importante Un poco la instalación Por favor no te me desconectes Por favor no te me desconectes Por favor no te me desconectes Por favor Por favor Por favor Perfecto Entonces volvemos al Ya voy a tener ahí Un mousepad Para taparme la poronga Y así no tienen que ver La imagen de mi poronga Entonces El trípode A ver El trípode El trípode Bueno es un trípode No No podés jugar Con la posición De las patas Para que lo Lo sepan Es como que Me explico Es Tac Tac No Si podés mover Si podés mover A gusto Tanto para arriba y para abajo Pero las patas Siempre van a estar Así No se puede poner Como un poquito más alto Bueno lo pueden poner Así Aunque no No se No se mantiene No No se mantiene parado No se mantiene Ahí Tiene que estar A ver Esperá que lo leo Pero Richard Vos Le metes Alegría a la vida Este duerme todo el día Vos pareces De 25 Gaby Ya estás jubilado Quico de puta No yo no le meto Alegría a la vida Chiquilín O sea yo Tengo que moverme Porque tengo que hacer cosas O sea Pero ojo Hay envidia De este lado O sea A mi me encantaría A mi me encantaría Para Rich Lo que más le encantó Es el trípode Hay que ver todo Chiquilín Luquita Pero máquina Pero como estamos Todo bien Luquita Hace tiempo Que no hablamos Todo tranquilo Oh 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 Otra cosa A ver Para 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 Hay otra cosa En el paquete El micrófono Que suave Que suave Que suave Esto Es como una Como un plástico Pero Pero parece goma Parece Posta que parece goma Pero es Super liviano No sé si Rich A quien más Se le cortó Para En serio Por favor Ahí está Todo bien Que bueno Te ha estado Te ha estado Bien últimamente En realidad Espero que vos Te Te Vaya Dios mío No puedo hablar Y justamente Estamos en un chat Espero que a vos Te Te esté yendo bien Y que estés bien Chiquilín La verdad que yo Con muchísimas novedades Que creo que con este ángulo No se ve Pero ahora Ahora te muestro Ojo eh El celu El celu Del orto Que tengo Ojo que Acá llegan Tengo papelito La certificación De garantía Y está No viene Con manual Que a ver Creo que en una Está bien Que no venga Con manual O sea Tampoco somos Tan No sé Y Oh Y el precinto Es una gomita El precinto Es una gomita Raro Usualmente Viene con esos Precintos De De ¿Cómo se llama esto? De Como de El pan ¿No? Ahí el precinto Y Está Y después el micrófono Que creo que va Si querés Si Si colque Si colque Auspiciara Este Este Entretenido Contenido Audiovisual Se pondría así ¿Verdad? Se pondría así Y ustedes podrían ver Oh ¿De qué marca es tu micrófono? Es colque Pero como no la auspicia Ah Tremendo hijo de puta Tremendo tarado ¿Qué importa? ¿Qué marca sea? Lo importante es que me escuchen Bueno Vamos a hacer la prueba de conexión Lo voy a conectar Y ustedes me dicen Si se escucha Si se escucha mal Si se escucha bien O ustedes ahora Obviamente No lo tengo que decir Creo que ya podemos Pasar al ángulo Correcto Ustedes me están escuchando Con el micrófono De Los cascos Ahora deberían De ver Un cambio de calidad ¿No? Si no Si me dicen que se escucha igual Me suicido acá O sea Dale Pa Vamos Ah Para los que vinieron recién Vean como quedó el estudio Espero que No desconecte nada A ver Para Creo que La cámara estaba ahí Está más abajo Ahí está Cambiamos el foco de luz Ahí está Bueno Con algunas Diferencias Pero bueno Seguimos a ver Cosas nuevas Use Use las latas acá arriba Colgué He colgado las latas Para que ustedes vean ahí Bueno Creo que Algunos no vieron Tanto la El El cuadro de Forrest Gump El de Goku Si siempre estuvo Desde el principio Richard Pasame el nombre De la canción De fondo después ¿Cuál? ¿La que estás escuchando ahora O la anterior? Decime eso Que te pasó al link Para que Vamos a hacer La anterior Está Para Te pasó al link Y conecto Y la escuchamos de nuevo No pasa nada Que Escuchame ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos pasando? ¿Cómo estamos pasando? Para escucharlo de nuevo Por supuesto Pa Ahí la tenés Ya lo acepté Pero sabor No lo hagas No le pasen El cumpleañero Chat Por favor Todos Feliz cumpleaños Drandorín Feliz cumpleaños Papá ¿Cómo estamos pasando? Por favor Chat Saluden Voy a conectar eso Ya vengo Ah También pueden ver La La silla El banquito gamer El banquito gaming Que ahora tiene la corbatita No La corbatita va por acá Esto también lo armé En el directo anterior Me costó un huevo Me costó Horrores Pero bueno No de caro Sino de armarla La verdad La pasé muy mal A ver Donde va el micrófono En donde Espero no Ay Espero no desconectar Nada La puta madre Ah 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 El micrófono ¿Es el verde? El verde El No Esos son los auriculares El micrófono Debe ser Rosado Debe ser Rosado Entonces Ah Ah Lástima que un drama Terminará Predecible desenlace Que nos coge Fuere base Que más se puede esperar Tú Sin saber lo que quería Yo En eso tampoco estábamos Y atrás Siempre se han faltado Pa' un buen tango bailar Por eso la culpa es mutua Ninguno sabe escapar Ya no se puede Oh Me voy recuperando Oh 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 Lo agarró enseguida creo Hola 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 Se escucha Se escucha Se escucha Se escucha bien Sin interferencias O sea ¿Me puedo sentar? Dígame Ah bueno Se escucha bien Se escucha perfecto Perfecto Dan luz verde Dan luz verde Aprueban Se escucha pa' Se escucha Bien Bien Siéntese lo más Vamos Vamos Perfecto Bueno Perfecto Se escucha con interferencias Aquí hijo de puta Es el único Es el único Mirá A vos A vos te creo una mierda Porque sos el único Que me dice eso No se escucha con interferencias Cada vez gana Mentira Yo tengo que Ya de que Se escucha bien Que bien Bueno Ahora que hacemos con esto Alguien Alguien me explica Que hacemos con esto Que como Como arreglamos esto Que hago con esto Lo metes del orto Como Lo quito Lo rompo Arranca Tengo que comprar unos Pero claro Es que tampoco Tampoco puedo hacer el directo así Tampoco Queda horrible Esto así Porque Queda feo Pero si lo bajo Es como que No Tengo que poner unos auriculares Que sean auriculares Pero se escucha bien Se escucha fuerte Yo lo veo re fuerte O sea Como que la barra sube un montón Apenas lo tengo muy cerca Puede ser Lo dejé donde O sea Ahora lo tengo que bajar El teclado Así que lo tengo que mover Se escucha bien Perfecto Pero Notan un cambio Notan un cambio De calidad Entre esto Y esto O se escucha Normal Se me escucha más claro No Es lo mismo En serio Dejame Fagarme Basta Basta A ver No creo que Me digan No sepa Se escucha Suave Como una seda Porque mi voz No es suave Como una seda Pero por lo menos Que no se Que se escuche más claro De alguna manera Ahora Ahí ¿Se escucha o no se escucha? Si hay Si hay cambio Si hay cambio Porque se escucha Que estás A más distancia Pero se escucha fuerte No sé cómo explicarlo Perfecto Me encanta O sea O sea Que no lo tienes Al lado de la boca Ah Tanka Yo lo escucho Como siempre ¿What? ¿En serio? A ver Habla cerca Cerca del micrófono Hola ¿Cómo andan chat? ¿Todo bien? ¿Andan bien? Así Así de cerca Me quieren escuchar Andan Se escucha re bien Uh Bueno Me lo tengo que acercar Entonces O sea La movía ASMR de Rich Ay que sensualidad Ojo eh Ojo que No quiero acá No quiero acá decirles Que Vengo acá A robar sus corazones Pero si sus primes Como hizo Judy El bueno de Judy Que se acaba de suscribir Se acaba No sé Se suscribió hoy Más temprano Por cuatro meses seguidos Gente ¿Cómo se piensan? Que he comprado cuadros ¿Está? Que he comprado micros Estoy sentado En el banquito gaming Por favor Suscríbanse Que hace Como dos meses Que no como Por favor Se escucha re bien Se prendió esta mierda Pero vamos Ahora ¿Cómo? Claro ¿Cómo me lo sostengo? ¿Cómo me lo sostengo? ¿Cómo? ¿No? Nadie piensa en los niños Claro A ver Vamos a probar Ya escucha Ya escucharon el máximo Vamos a decir Igual yo A ver No hablo No hablo Digamos Delicadamente ¿No? Pego unos vocerazos Que Dejá de ver El A ver Pará Vamos a levantarlo O sea Lo levanté Lo tengo Lo tengo parado Lo tengo parado ¿Está? Lo tengo parado Lo tengo parado Y arriba de la mesa ¿Cómo se escucha? Lo tengo parado Y arriba de la mesa ¿Se escucha bien? ¿Hay una diferencia? Porque lo tenía Lo tenía medio caíz baja Lo tenía medio caíz baja La mesa Y la despertó ¿No? Bueno Lo escuchan bien Lo escuchan bien Entonces Bien A ver pará El tema es que claro También el micrófono ahora Están a lugares Donde tendría que estar El micro Digo el micro El El teclado El micrófono Estaría de una De alguna manera ahí A ver Voy a acercar un poco Ahí Así tendría que estar Usualmente Mi día a día Con ustedes ¿Se me escucha bien? ¿Cómo andan? Gente ¿Todo bien? Estoy tapando la lata Ahora que me doy cuenta ¿Pero por qué estoy tapando la lata? ¿Por qué estoy tapando la lata? Si yo antes Antes la veía un poquito No te digo toda Pero Lo menos que hoy se luzca Que recién Recién hoy la puse A ver Se escucha bien Pero se nota que estás lejos del micro Fuck Entonces voy a tener que comprarme un Un brazo Voy a tener que comprarme un brazo Para Para acercar A ver pará 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 Vamos a Vamos a pensar Vamos a pensar No Así no Puta madre No pensé en esto A ver Ah Pará 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 Claro Estoy lavando Tengo los filtros Capaz que en una Ayuda A ver Eliminar Eliminación de ruido ¿Ahora? ¿Qué onda? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual? No sé Debería escucharme peor Pero Le saqué todos los filtros Para ver si me agarra esta vaina ¿Me agarra o no me agarra? Peor ¿Peor? ¿What? ¿Cómo? ¿Hola? 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 ¿Qué onda? ¿Interferencia? Interferencia A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que eso Que eso igual debe ser A ver Ahora Pero poca Pero igual hay No, no, no La idea es que me escuchen bien ¿Se escucha bien? Ahora ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Aparte, nos vamos a dar vuelta El outdash ahora Yo no escucha Yo no escucho interferencia Pero me escuchas bien Me escuchas fuerte y claro El micrófono no lo puedo subir más Creo A ver No, la ganancia está a tope ¿Vos me escuchas bien ahí? Porque ahora No vamos a dar vuelta El outdash Y lo único que falta Es que no puedan Escuchar mis gritos La verdad No tiene sentido Espero no necesitarlo igual La verdad Yo te escucho bien, bro Está Es el beatbox Fracasé como negro ahí Igual Porque la verdad Esa calidad de beatbox Horrible Bueno Cosas para futuro Ahora que me vinieron Todas las cosas Que haya comprado En el pasado Que es lo que pueden ver Para el estudio El brazo Para ponerlo El micrófono Agarrado al Al escritorio Y poder moverlo Y ponérmelo bien Bien a la altura De la boca ¿Está? Ponérmelo bien acá Que me pegue Que me pegue acá Y que me puedan escuchar bien Eh Y las luces RGB Para poner un poco De luz en el fondo Bueno Perfecto para escuchar Tus gritos En outdash Hablando de outlast Let's go Me lo quiero dar vuelta En outdash